Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, como verán amigos, nos volvemos a encontrar en la zona comercial más barata de Jalisco, Obregón, amigos, ¿dónde se surten los mayoristas? Bueno amigos, acompáñenme a dar este bonito recorrido, vamos a llegar a una bonita tienda de juguetes llamada Mundo Mágico, bueno, vamos para allá, eso sí, eso... Bueno amigos, empezamos este vídeo, la zona comercial más barata de Jalisco, Obregón, amigos, ¿dónde se surten los mayoristas? Vamos a ver si podemos llegar, ¿a dónde podemos llegar, amigos? Vamos a ver a dónde podemos llegar Ah, ya sé a dónde vamos a llegar, vean qué bonita tienda, ahora sí para que vayan previniéndose Mundo Mágico, aquí está, envíos a toda la República Mexicana, vamos a llegar aquí, vean ustedes, Obregón 223, vamos para allá Buenas tardes, vamos a llegar a esa tienda por segundo año consecutivo, que están en parota, además vean esta bonita postal, qué bonito es lo bonito, como dice, ¿verdad? Qué chido es, qué precio manejas en esta moto Ahí está, ahí está En 3380, amigo 3380, ¿y esa chiquita? Esa está en 1880 ¿Y esa parece de neta? Eh, esta es de gasolina, dos tiempos, es automática Ah, ¿de neta? Es, está en 8500, güey ¿8500? ¿Esa de verdad? Ah, qué perrona, qué chida, qué chida, qué chida, vamos a pasar por acá 1800 Qué chida, de verdad, de neta, miren amigos, también tenemos juguetes para que se vayan previniendo ya esta temporada navideña Miren, aquí dice el precio, Menorio y Mayoreo A ver, vean ustedes, amigos, 380, 349, aquí está el precio, vean que no los puse Miren, Polis House, que obole, 380, 349, llegaron ustedes esto, amigos Por donde empiezo, que está bien chido todo, vean, vean, esta es donde que prestará 145, 130, sede, hechas, eh Ah, llegaron ustedes, casa, Anipol, el animal, lo que se llama, 495 y 460 Mayoreo, vean Miren, chingos de cositas, amigos, sí Y miren, 245, 220 el carrito 275, 240 230, 215, aquí está en cajita Miren la troca, la troca mostre, 735 Mayoreo, sí Ah, qué chida está Y miren, también tenemos bicicletas ¿Qué pecho maneja la bicicleta en esta rosita de Barbie? 1,450, 1,450, qué chida está, eh Aprovechen ya, que no nos agarran la temporada y se gastan el dinero, eh Compáñale una vez a su princesa Y ahí está Zulita, está bien chida la moralita Ahí está en 1,560 1,560, ya se ha dado 20, eh Qué chido está, estaba viendo que la moto es de verdad Dos tiempos, ¿sí que me dijo? Qué chido Aquí, este lugar no deja de sorprenderme Ahora sí que, mundo mágico, qué chido está Y miren, vamos a presentarles por acá Qué bonito está este set Muñeca vestido, 155, 145 Mayoreo y menudeo 145, 130, ¿cuánto se tiene que llevar de Mayoreo? Tres piezas iguales diferentes Tres piezas iguales diferentes Más o menos del mismo precio, ¿verdad? Sí, sí, mira Miren, y el carrito, aquí tiene un chino de cosas 3,75, 3,40 Mayoreo Aquí voy a aguantar un buen rato, amigos Porque tiene para todos los juguetes Miren, un astin Miren, qué bonito es esta plastilina Súper, 225, 205 Sete de plastilina, 200, 185 3,95, 270 Este es un teléfono que viene Ah, para accesorios, para Manicú Series Y vean la casita Vean esto Sete de uñas, 100 pesos 100 baros y 92 Mayoreo, también Tecnado, chico Qué chido está Ah, miren Ah, el barquillo, miren Son pinturas para la princesa Ahí está, 160, 145 Y miren, sale peinado Yo ya no ocupo peinado Porque ya estoy peinado Ya estoy peinado, ¿verdad que sí? Miren, peinado, 225, 265 Esta tienda no deja de supernueve Porque tiene mucha gente Porque es bueno, bonito y barato Ah, hasta para que no le piquen los zancudos 49, 45 Para no les pegue el dengue Y paraguas, hasta paraguas tenemos 40, 35 pesos Ah, no manches 60, 55 Paraguas baratos Pero vamos para acá Miren esta muñequita Véanla 3,20, 2,90 Y vean este Muñeco 3,30, 2,99 3,75, 3,45 Miren la muñeca Qué hermosa muñeca 2,95, 2,65 Tiene un chingo, amigos ¿Qué viene siendo este C de pulsera? C de pulsera ¿De pulsera se ve? Qué bonito está Miren para su princesa 2,80 y 2,55 160, 145 Vean qué bonito está Es para hacer pulsera ¿Para hacer pulsera se ve? Sí Ah, o sea que aquí ya interactúan los niños ¿Se ven las niñas? Sí Miren amigos Esa casita 2,10 o 2,30 Y vean Tenemos un mundo en artículos Vean Vamos a ver aquí Arcos, 5,5, 5,70 Ah, el telescopio, miren Qué chido está el telescopio Ah, el microscopio Miren, vean 180, 5,65 Qué chido está Ah, ya para Alguien que quiera ya emprender Un niño que quiera jugar a este Al biólogo El doctor, ¿verdad? Miren $225, $205, también tenemos otro Y el helicóptero ¿Ese que precio tiene el helicóptero? Ah, miren $110,99 pesos No, amigos, está grandísima esta tienda Pero con mucho gusto se los voy a ver Vamos a poner una pausa y continuamos Bueno, amigos, continuamos En Mundo Mágico Importaciones, ya sabemos que manda Toda la República, ya vimos allá afuera Miren este carrito, $120 $120 y $110 Ya saben que aquí se maneja mayor El menú de... Miren este carrito, vaya mal Voy a bajar el pozole que me comí ayer Ahora sí, ahora sí Y miren, amigos, también hay paratitos Miren, $110,99, qué bonitos carritos Vaya mal Y vamos para acá Este, ¿qué precio tendrá? ¿Qué precio manejas en este? Deja un picador Por otro, ¿qué lo ves? Ah, aquí tenemos las tajas de gizadora Fácil Vaya $3,85 $3,85 Ya lo checaron de precio allá Qué bonito ¿Este es de pilas o qué es? Pila recargable Pila recargable, $3,85 Vean Y vean este carrito $145, $160 Pero es un carrito como para... De comida Es un trailer Y aparte que está un camioncito Miren qué bonito De nieves Ay, 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 ahora sí un chingo Y miren todos los moditos que tiene Camioncito $190, $80 Y miren, tenemos también de hamburguesa con registradora $2,85, $2,60 Qué bonito lo bonito, como dicen Y no nomás eso Tiene aquí hasta la muñeca Con la cocedora, la máquina de cocer $4,35, $3,99 Miren amigos, $190, $175 El juego de té Ahí está bien chido C de uñas $2,15, $195 Bebé mochila $3,90, $4,20 Arre Qué chido Ah, qué bonitas muñequitas Qué bonitas princesas Vean $135, $125 Aparte de 3 o de 6 De 3 Se puede hacer llevar su tirito rico Miren Qué bonitas Vean ustedes Y esta vale $85, $95, $87 Son diferentes precios Aquí vean ustedes De los dos Qué chido ¿Qué vivís? ¿Va? 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 ¿Ya? De esos $3,60 a $3,30 Aquí dice este precio De todos modos lo que no tenga La cocina Miren $2,75, $2,50 Pero me gusta mostrárselos bien Para que vean qué bonita es Y miren esta cocina Qué chida es Ah, esta es una pistola Ya lo que no caiga preso amigos Pueden dirigirse directamente A la tienda Mundo Mágico Rifle botas Ay, Amalia Ahora sí voy a ocupar La extensión mágica 145, 130 145, 130 Vean qué chida está Y aquí tenemos Metrallita $6,70, $5,99 Ahora sí Cupe la extensión amigos Porque estoy chaparrito No estoy tan grande Y miren Juego para prensas Ah, qué chido Vean $95,85 A ver si queréis los precios Para emprendedores La verdad que sí Para gente que quiere emprender Ay, también tenemos baratitos Miren Desde $80 A $90 Pero todo está barato Amigos Todo está barato Pero a todos los precios Nos ajustamos Y miren $95,105 Ustedes de carritos Le juego de té Qué bonita muñequita Vean $2,65 $2,90 $2,90 Pero acuérdense Que manejamos mayoreo Y miren amigos $193 Dino trailer Trailer Dino Y miren Vean esto amigos $85,95 A la máquina Ah, qué bonito tren A la máquina ¿Qué pasa con el tren? Este tren Es $2,10 $190 Mayoreo $2,10 $190 Mayoreo Y este $3,55 $3,45 $3,55 $3,45 Qué bonito tren Este no lo he visto Ya nomás le falta Santa ¿Verdad? Miren Qué bonito Uno, dos, tres, cuatro vagones O cinco Ahí traen la leche Ahí traen el ganado Ahí traen los pasajeros Y ahí van a traer otra cosa No sé qué traigan Pero ahí traen algo ¿Verdad? Qué chido Y miren amigos Seguimos $3,75 Y $3,49 Qué bonito está este Link Gaster Ay, qué chido Me queda uno con la boca abierta Y también tenemos un futbolito Quiero que sepan $1,170 ¿Verdad? Sí Futbolito Eso Y miren Aquí está el precio Pero para la mayor información Llámelo a la tienda Mundo Mágico Amigos Qué bonito lo bonito Hasta las donas De $3,35 Le voy a dar despacito No les puedo mostrar todo amigos Pero sí Darles despacito Para que vean Vean esta vez este Miren Que absurdo Miren 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 este amigo Esto es $450, $450, que bonita bicicleta, ya tienen de muchos amigos para que pidan ya y no nos agarren las pistas y en vez de irse a buen fin a las tiendas, vengase aquí, porque después se gastan el dinero, ya no va a haber para los niños, es Navidad, ¿verdad? ¿Ya después de dónde? Para que no se vayan del monte de piedad y se venga el mejor para acá, ¿verdad? Y miren amigos, este tranecito, pista 270, 245, me imagino que es en la luna, quiero que sepan, qué chido, qué chido. Y miren amigos, la guitarra 170, la eléctrica, la artesanal 220, 205, guitarra 245, 220, qué bonito la guitarra. Vamos para acá, se está acabando la pila, vamos a poner una pausa, ahorita está acabando la pila. Y miren amigos, esta tres, qué bonito ese, y vean ese, ¿sí? También tenemos escritorio para princesas, es la de, la creo que se me pare, a ver, vamos a poner una pausa, yo quiero amigos, ahorita continuamos, miren, 3.65, Miren ustedes, ¡ay, miren ustedes! ¡Ah, miren, son los hermanos! generous, wow, 170, 155, miren ustedes, ¿sí? Miren ustedes, amigos. Con boas. Vamos a poner una pausa Y ahorita continuamos con este video Amigos Miren el de hipopótamo 110.99 Lo puedes pescar Bueno Miren la batería 670.620 La batería Vamos para acá Vamos a poner una pausa ahora sí Y ahorita continuamos Porque se nos va a pagar la pila Continuamos Y vean amigos El arco 170.155 Vean ustedes Vean todas las bicicletas que tiene Pues eso dice el mundo mágico Para que se vean este amigos El juego de Guga 105.95 Vean Vamos a ver Y vean este amigos 195.180 Juegos de carritos Con trailer Y acá va a venir para el doctor Porque quiera ser doctora o doctora 170.60 Y 60 mayoreo Mira que bonito Ay miren tenemos la rueda de la fortuna Que amores que eso Ay déjeles tiro acá Vean Ahí está el precio 365.330 Vean ustedes 2.80 2.60 El juego de bomberos 2.60 2.45 3.70 2. 3.45 Vean ustedes amigos Sigue el C.A. 2.6 C.A. Sur Para Juego de doctor Y la máquina de cocer ¿Cómo andamos? Es 4.35 3.99 La licuadora Tiene licuadora Lavadora Máquina de cocer Qué chido está Ay 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 papá Ahora sí amigos Comprenla a su pequeño Es una inversión muy grande amigos Miren La estufa Ay 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 Con luces Con luces sonidos Quiero que sepan Estufa Licuadora Lavadora Y máquina de cocer Y luego acá Con la caja de registradora Y le vamos para acá amigos Miren amigos 170 175 140 130 Mundo mágico Un mundo de juguetes Y le vamos a pasar por acá Y miren este trailer amigos ¿Ya viene con carritos? 1.290 Ah ya viene con todo esto Trailer Ese sí Ah qué chido Miren todo lo que trae amigos Aquí lo van a ver amigas 4.2380 Mayoreo Qué chido Y también tenemos Dinosaurios en jaula Esos dinosaurios Vienen de la película Jurassic Park Quiero decirles Ya vienen de la película Jurassic Park Muy bien Y miren la pista amigos La pista de carritos 4.70 4.25 Pista eléctrica Pista eléctrica Qué chido 185.70 Esos carritos Vuelto Nada menos No se aposenten No se aposenten No se aposenten No es que la van a preguntar Lo de la camioneta Mire A ustedes le dicen Una cosa de nosotros Sí A la partida Que ya nos acaban de decir Que ya está Ciento 160 145 La camioneta está aposentando Para que me están Muy bien Miren Lo que pasa es que Sí Supongo que a esa ya no va a llegar Sí preguntaron A los dos Que según para que les va a dar más El avioncito Pero si llega Si llegan Porque ya nos hicieron Me acaban de decir Miren estas muñecas Amigos La dinini 12.35 220 ¿Ya quieres el pelo? El juego de muñecas Miren 27 cada una Creo eh Amigos Sí La sería amarilla Ah La que 195 Esas Déjense la checo Con ver Chécale con Sí Hey ¿Quieres que ya trae viaje? Sí 190 170 Laura Ravira Es médico Sí Más 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 160 145 El del Antehermero Médico 145 160 Playero Deja Vean ustedes Amigos Laura Ramírez Ramírez Y vean el de allá Amigos Fibor Nancos 3806.95 en el Capitán América, 3803.45 en el Transformers, en Bocho, 190, 670, miren, en el TAT. Bien, amigos, vamos a poner una pausa y ahorita continuamos, ¿sí? En este maravilloso lugar. Y ven ustedes, amigos, antes de poner la pausa, hasta patines. Bien. ¿Y este cuánto vale? 2.65, 2.40, miren. Bueno, amigos, ponemos una pausa y ahorita continuamos. Bueno, amigos, miren lo bueno, ahora sí, amigos. ¿Qué número manejamos en el Tienda Mundo Mágico? Manejamos el 36-1701-93. ¿Dónde la podemos encontrar en esa tienda? Es Obregón, 223, Plaza Roma. Sabemos que también pueden mandar a toda la República Mexicana, ¿verdad? Sí, mandamos a cualquier parte, la paquetería corre por su cuenta. Y ya se ponen de acuerdo en qué tipo de pago va a ser, ¿verdad? Sí, claro. Muchas gracias por dejarme grabar esta bonita tienda y gracias a la señora que no estaba. La doy gracias a la hermosa señora que no estaba, que ya la conozco, venía hasta durarla, pero ya se había ido por dejarme grabar su hermosa tienda de Mundo Mágico. Antes de que me vaya, ¿podrías decirme qué precio tiene esta moto? A esta le salió en 1990. ¡Mira recargable! ¡Ay, la máquina! Aquí los esperamos. ¡Eso! Obregón, 223, Mundo Mágico. Mundo Mágico. Bueno, que tenga buen día. ¿Me puedo llevar la trajetita? Gracias a ustedes, ¿eh? Bueno, ponemos una pausa y vamos para allá, amigos. Miren qué bonito, lo bonito. Vamos de salida. Bueno, amigos, continuamos aquí en la zona comercial más barata, Obregón. Vamos a ver si podemos pasar por acá o por aquí. ¿Van qué bonita tienda con narquito? ¿Vamos para este lado? ¿Van qué bonita tienda? Bueno, amigos, creo que nos vamos a dar la vuelta cuando terminamos este video. ¡Échale, joven! ¡Saludazos! ¡Saludo, joven! ¡Échale ganas! ¡Eso! Hay que promover, Obregón, en la zona comercial más barata de Jalisco. ¡Afermático, joven! No se sienten los mayoristas, ¿sabes que no? ¡Claro que sí! Aquí los esperamos. ¡Eso! ¡Aquí nos vamos! Bueno, amigos. Bueno, amigos, espero que haya sido desviado este video en la zona comercial más barata de Jalisco. Obregón, amigos. No les resulten los mayoristas. Bueno, amigos, no olviden suscribirse, dejar su like y tocar la campanita para que este canal siga creciendo. ¡Nos vemos! ¡Qué bonita tienda de juguetes, amigos! Llamando Mundo Mágico. Ahora sí que llegó la magia de aquí en Obregón. ¡Qué chido lugar, amigos! ¡Ja, ja! ¡No se puede ver! ¡No se puede verlo! ¡No se puede verlo! ¡No se puede verlo! ¡No se puede verlo! Gracias.